Así es, afectará a los 1.777 licencias de taxis que hay en Zaragoza cuando quieran cambiarse de coche. Hasta ahora el nuevo reglamento les permitía hacerlo con un coche nuevo o con una antigüedad máxima de hasta 3 años. Esta nueva propuesta que se llevará mañana a la Comisión de Movilidad, la propuesta de modificación del reglamento, les permitirá a los taxistas comprarse coches con 5 años de antigüedad. Nos contaban desde la Asociación Provincial esta misma mañana que el mercado ha cambiado, que ahora para que les den un coche nuevo tienen que esperar 9 o 10 meses, lo que supone eso en el trabajo, cuando antes esperaban solo un mes. Estas son las palabras de la consejera de Movilidad, Tatiana Gaudés. Bueno, pues mañana va la modificación del reglamento a la Comisión para que los taxis puedan pasar de 3 a 5 años. Esta es una propuesta que ayuda sobre todo al sector del taxi con el problema de suministro de vehículos eléctricos que están teniendo.